¿Qué tal? Está aquí con nosotros el ingeniero Oscar González de SDR Constructora. Platícanos, por favor, cómo se siente de recibir este galator y ver este galator. Pues muy contentos, estamos muy afortunados de ser reconocidos. Estamos muy agradecidos por nuestra ciudad. Han sido 11 años en los que nuestra ciudad nos ha llenado de bendiciones y de buenas oportunidades y este tipo de reconocimientos nos motivan a seguir comprometidos con una mejor industria de la construcción. Platícanos un poquito, ¿qué o qué tipo de trabajo? ¿Cómo se puede identificar este día en relación a este tipo de construcción? Nos hemos distinguido por innovar dentro de la industria de la construcción. Nuestro objetivo es renovar la experiencia que se tiene en el cliente al momento de contratar productos y servicios de esta industria. Sabemos que el reto es difícil, es una industria reconocida en la informalidad y nos hemos dado a la tarea de presentar una empresa joven, comprometida y con sistemas de trabajo mucho más actualizados. ¿Qué le parece aquí el evento que preparó hoy? Pues me parece un evento muy bonito. Veo grandes personalidades, gente representativa de nuestra ciudad y me siento muy contenta de compartirlo con ustedes. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias.